Hola Juan Pablo, como no nos conocemos personalmente, permite que te cuente primero quién soy. Mi nombre es Nelson, Nelson Medina. Soy colombiano, nacido en Bogotá, y visto de esta manera porque soy miembro de una comunidad religiosa. Yo pertenezco a la orden de predicadores. Nosotros somos más conocidos como dominicos, los frailes o los padres dominicos. Estamos por todo el mundo, somos un poco más de seis mil. La gran mayoría de nosotros somos sacerdotes de nuestra iglesia católica. Y he tenido ocasión de ofrecer la predicación en muchos sitios. Es decir, el nombre que lleva mi comunidad es también mi programa de vida, es lo que yo hago. Nos llamamos orden de predicadores. Y lo que yo hago principalmente con mi tiempo es predicar. Predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar el testimonio del amor de Dios, predicar porque creo que la Palabra tiene una gran fuerza, tiene una gran bendición, puede realmente cambiar y mejorar la vida de mucha gente. Como ya te dije, soy sacerdote, fui ordenado hace 20 años. Eso fue el 21 de marzo de 1992. Me parece increíble que ya haya pasado tanto tiempo desde ese momento de la ordenación sacerdotal. Estoy aquí para saludarte con ocasión de tu primera comunión. Pero permíteme que te diga, aunque me alegro muchísimo con ese momento tuyo, al saludarte a ti Juan Pablo, también estoy pensando en tantos otros niños y niñas que también se acercan por primera vez a recibir el sacramento de la Eucaristía. Es decir, que a la vez que te saludo a ti y te bendigo a ti como amigos que somos, a través de ti y a través de estas palabras, quiero saludar y quiero bendecir a tantos niños que en muchos lugares de esta tierra son invitados por Jesucristo, invitados al banquete de su amor. Seguramente vas a recibir muchos saludos en tu primera comunión. Seguramente vas a recibir muchos videos, saludos como este a través de la cámara. Muchos de esos saludos pueden ser cortos. Quiero decirte que el mío va a ser un poco más largo. Porque yo quiero no solamente saludar un día de tu vida, sino quiero que este día, este día único y especial, deje un sello imborrable en tu corazón. Lo más importante no va a ser entonces el día, sino va a ser la puerta que se abre para que tú tengas una vida mucho más cercana a Jesús, mucho más cercana a su amor, a su Evangelio, a su Iglesia, a su proyecto de vida. Por eso, prepárate porque este saludo es un poco más extenso. De hecho, quiero contarte varias cosas. Quiero en primer lugar recordar lo que fue mi primera comunión. Y te vas a dar cuenta que no fue lo más bello. O sea que esa parte requiere que yo sea muy sincero, muy honesto y muy humilde. Eso va a ser lo primero. Te voy a recordar, o voy a recordar contigo, cómo fue mi primera comunión hace 40 años. En este año estoy cumpliendo 40 de haber hecho mi primera comunión. En segundo lugar, quiero recordar contigo un poco de lo que significa eso de que Jesús nos quiere alimentar y nos quiere alimentar con su propio ser. Y en tercer lugar, quiero comentarte de cuáles son tus nuevos deberes y derechos. Porque cuando se abre una etapa en la vida, cuando se abre un nuevo tiempo en la vida, pues hay nuevos deberes, hay nuevos derechos. Bueno, empiezo contando entonces de mi primera comunión. Yo era bastante niño. En aquella época era más o menos frecuente que niños muy jóvenes hicieran la primera comunión. Yo acababa de cumplir 7 años de edad. Mi preparación fue buena. Una religiosa dominica fue la principal encargada de nuestra preparación, de nuestra catequesis. Yo hice mi primera comunión en el contexto de mi colegio. Estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos, es decir, la misma comunidad a la que yo pertenezco ahora. Yo estaba en segundo año de elemental y puedo decir que las personas allá en el colegio, incluyendo esta religiosa, hicieron un sincero y buen esfuerzo por preparar bien a los niños y por preparar bien la ceremonia. Finalmente, el día 7 de octubre del año 1972, hace 40 años, recibí a Jesús en la Eucaristía. Antes te dije que no me había gustado mucho, es decir, no he quedado muy satisfecho con la manera como yo hice mi primera comunión. Y creo que puedo decirte por qué, Juan Pablo. Porque, aunque en mi cabeza había muchas cosas que habíamos estudiado sobre historia sagrada, sobre la Biblia, los sacramentos, los mandamientos, las oraciones, eso era como lo principal en aquella época. Aunque todo ese camino se recorrió, yo recorrí ese camino únicamente aprendiendo las cosas en mi cabeza. Yo aprendí muchas cosas. Pero la Eucaristía no es solamente un asunto de aprender. No es como una materia, como las cosas que uno estudia en el colegio. En el colegio estudiamos sociales, matemáticas, ciencias. Y todo eso es importante. Y todo eso es hermoso. Pero la Eucaristía no es una materia más. Jesús en la Eucaristía ha venido para establecer con nosotros una relación de amistad infinita, de amor inagotable. Jesús está ahí en la Eucaristía y se da en la Eucaristía no solamente para que nuestra cabeza pueda decir, ah, esto fue lo que me explicaron en la catequesis, lo más importante de la primera comunión y fue lo que principalmente a mí me faltó. Fue que mi corazón, mi corazón no se rindió a Jesús. y rendir el corazón a Jesús es reconocerle toda su bondad y sentir adentro que estamos felices y que estamos agradecidos. se trata de eso, se trata de eso, de ser muy humildes, muy humildes, muy amorosos, porque la Eucaristía es sacramento por excelencia del amor y es expresión impresionante de la humildad y de la humillación de Dios. Entonces, yo puedo decir que cuando yo hice la primera comunión mi corazón estaba mal preparado, mi cabeza estaba bien preparada, pero no mi corazón. Entonces, ciertamente, yo recibí a Jesús, puedo decir que lo recibí con respeto, pero lo recibí con un respeto frío, lo recibí sin ese amor que luego a través de los años he descubierto que es la única manera de entender un poquito de lo que sucede en la comunión. Otra falla que yo cometí, que no es culpa de nadie, sino que es más bien responsabilidad mía, es que en esa primera comunión yo me distraje, me distraje, me distraje demasiado y yo estaba muy distraído porque estaba muy pendiente del vestido que iba a usar. Imagínate esas cosas. Estamos hablando de la grandeza del amor de Dios y yo pensando en el vestido y en que me iba a ver distinto y en si los zapatos eran cómodos, tonterías de esas y pensando sobre todo en la fiesta y pensando en los regalos. sin darme cuenta que la gran fiesta es la fiesta del cielo y sin darme cuenta que los grandes regalos están todos sintetizados en el regalo de que Jesús se entrega a nosotros, se entrega en su palabra, se entrega con el don de su espíritu y se entrega especial y únicamente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso yo quedé muy decepcionado de la manera como yo viví mi primera comunión. Pero a ver, hay dos cosas buenas de ese tiempo y de ese año, dos cositas buenas, no todo fue negativo. En primer lugar, no, y no van a ser dos sino tres cosas buenas. En primer lugar, Dios me concedió unos papás católicos de convicción, verdaderamente convencidos en su fe, que asistían, mi mamá pues ya murió, mi papá sigue asistiendo con amor, con fe, asistiendo a la Eucaristía y participando de la comunión. Esa fue una gran fortaleza porque aunque mi preparación no haya sido lo máximo en términos de mi corazón, luego, estando con mi familia y participando con mis papás y con mis hermanos, pues Dios no me soltó, ahí me fue llevando. Cosa que también es un mensaje de misericordia. Dios es tan paciente con nosotros. Segunda cosa positiva, desde esa época de la primera comunión y yo me acuerdo la iglesia en la que hice mi primera comunión, desde esa época yo me acuerdo que hubo una frase de la Santa Misa que me impactó, que me quedó grabada, grabada en la mente, pero esta vez no solo en la mente sino también como en mi corazón. Esa frase que dice el sacerdote hacia el final de la misa, le decimos a Dios estas palabras no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. a mí no sé por qué razón porque repito yo era bastante niño pero a mí eso me parecía pura poesía y todavía hoy me sigue pareciendo que es una actitud que es una manera de presentarse ante Dios con tanta sencillez y al mismo tiempo de reclamarle entre comillas reclamarle que nos cuide que nos mire con amor que no nos suelte de su mano que no aparte de nosotros su misericordia y sus dones. Esa frase vino a convertirse como en una lamparita y en realidad esa lámpara no se ha apagado nunca en mi vida. Yo he tenido siempre esa convicción de que no son nuestros pecados los que van a detener la bondad de Dios es decir no por el hecho de que nosotros seamos a veces malos Dios se va a volver malo Él sigue siendo bueno y sigue extendiendo su mensaje y sigue extendiendo su mano y sigue extendiendo su espíritu dándonos su espíritu. Bueno la tercera cosa buena la tercera podemos decir estrella dentro de esa oscuridad porque yo no viví muy bien mi primera comunión y yo realmente te deseo querido amigo yo deseo que tu primera comunión sea muy bella que sea muy santa que esté muy llena de amor a Dios que tus ojos estén bien abiertos para ver todo lo que Jesús nos regala pero bueno sigo la tercera luz fue la Virgen María en ese mismo año 1972 cuando vino la celebración de la Inmaculada Concepción que es el 8 de diciembre nosotros fuimos con mi familia mejor dicho mi familia me llevó a la Santa Misa en aquella ocasión estábamos en Barranquilla y como es costumbre pues asistimos a la Misa en esa vez no fuimos el día propio el 8 que es día de precepto día donde hay que asistir a Misa sino fuimos el día 7 por la noche y estábamos en lo que en esa época era el seminario mayor de Barranquilla un sacerdote ya bastante mayor predicaba sobre la fiesta que se estaba celebrando es decir sobre la Inmaculada Concepción de María y entonces dijo el sacerdote yo como les explicara este misterio de la Inmaculada es como una niña que crece y se hace mujer pero sigue siendo niña esas frases fíjate el poder de la palabra ¿no? el poder de la palabra en lo que se dice en la Misa no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y aquí también en esta celebración del 7 de Diciembre de 1972 la palabra el sacerdote dijo una mujer que crece y sigue siendo niña y esa frase me pareció tan hermosa yo tenía solo 7 años de edad pero es que uno de niño también puede entender muchas cosas y por eso yo creo que al niño hay que hablarle siempre con la seriedad con la que Dios trata a cada ser humano entonces en esa ocasión esa frase del sacerdote quedó grabada en mí y yo me acuerdo que yo sentí en mi corazón de niño yo sentí una alegría de que María existiera sentí una gran alegría de que Dios hiciera una obra así puede decirse que aunque yo era tan niño yo tenía conciencia de que yo vivía mal mi vida cristiana que yo era frío distraído mediocre yo tenía esa sensación y cuando este padre habla con esas palabras que ya mencioné y habla con otras palabras del amor de la Virgen ella se convirtió como en una referencia como en un modelo de lo que significa verdaderamente hacerle caso a Dios y de lo que significa ser de Dios y esa luz tan intensa vino a cambiar muchas cosas en mi vida de niño y vino a cambiar entre otras cosas la manera como yo comulgaba porque entonces desde que yo supe que tenía esa referencia y tenía esa amiga esa amiga niña llamada María desde ahí yo empecé a comulgar de otra manera empecé a sentir que Jesús era la razón de ser de la vida de María y que Jesús era tan importante para ella y era tan importante para mí es decir el ejemplo de ella el ejemplo de María me impactó muchísimo y yo por eso te deseo Juan Pablo que tú puedas experimentar la amistad con María vuélvete vuélvete muy amigo de la Santísima Virgen porque ella tiene tanto fuego del amor de Dios que acercándose uno a ella uno puede sentir que uno también empieza a amar a Dios mejor eso fue lo que me sucedió a mí y ahí termino esa parte sobre lo que fue mi primera comunión más bien mediocre más bien fría más bien un corazón desagradecido indiferente el mío pero con esas tres luces la familia que me siguió siguió guiando por una parte luego esa frase en la misa no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y luego esta experiencia con la Santísima Virgen hablemos un poco de lo que Jesús realiza en la Eucaristía hay que entender que Jesús desea darnos de su propia vida es decir la Eucaristía es algo absolutamente extremo lo que quiere hacer Jesús con nosotros es reemplazar nuestra incapacidad de amar y servir a Dios porque es que nosotros todos los seres humanos fuimos creados para conocer amar y servir al único Dios de distintas maneras la persona casada de una manera el sacerdote de otra manera el que es profesor el que es abogado el que es médico el que es ingeniero el que es arquitecto el que es explorador el que es artista cada uno lleva una vida diferente pero lo mismo que en un jardín hay distintas flores pero todas son alimentadas por una misma lluvia y cada una con su belleza habla del creador así todos los seres humanos hemos sido creados por Dios para conocerle para amarle para servirle y en ese servirle y en ese amarle en eso está nuestra felicidad en esta tierra y en eso está el camino para la plenitud que llamamos el cielo a donde nos llama Jesús pero el ser humano tiene ese llamado a amar y servir pero tiene un bloqueo muy grande nosotros tenemos unos impedimentos unas cadenas muy profundas y tenemos unas deficiencias nutricionales muy grandes cadenas muy profundas son nuestros pecados y de esos pecados nos libera Cristo con su amor con el sacrificio de su amor y esas deficiencias nutricionales no las digo referidas a nuestro cuerpo aunque lamentablemente hay personas que también pasan por esa experiencia de estar muy mal alimentadas en su cuerpo sino me refiero a que nuestro corazón es notablemente incapaz para romper con ciertos pecados por ejemplo para romper con el egoísmo no es fácil no es fácil salir del egoísmo ah que difícil es uno siempre quiere es pelear por lo de uno y conservar lo de uno y que nadie se meta con lo de uno ¿cierto? a uno le cuesta trabajo eso de compartir y eso de dar al otro eso no es tan fácil entonces el egoísmo el orgullo que difícil es soportar que otra persona brille y que yo paso a segundo plano que difícil es perdonar cuando nos han ofendido que difícil es ponernos al servicio de los demás realmente ayudar y servir a otros es decir hay una serie de deficiencias muy profundas hay una serie de ataduras y deficiencias que hacen que nosotros no podamos cumplir con ese con ese deseo con ese proyecto que Dios tenía para nosotros entonces entonces estamos amarrados entonces no logramos ¿qué es lo que quiere Jesús en la Eucaristía? venirse a vivir adentro de nosotros Jesús quiere vivir dentro de nosotros Jesús quiere darnos su manera de pensar su manera de vivir sobre todo su manera de amar Jesús quiere darnos su manera de pensar de amar de vivir porque Jesús es el unigénito es decir el hijo único de Dios y Jesús que es Dios como el Padre y con el Padre desde toda la eternidad Jesús si ama en plenitud y Jesús si es perfectamente puro perfectamente verdadero perfectamente santo entonces esa vida que Jesús tiene esa es la vida que Él quiere darnos a nosotros y esa es la vida que Él nos comunica a través de su ejemplo a través de sus palabras a través del regalo de su Espíritu Santo y también a través de la Eucaristía cuando recibimos la Santísima Eucaristía cuando recibimos esa hostia consagrada en nuestra boca estamos abriendo todo nuestro ser para que Jesús desarrolle su vida en nosotros para que Jesús nos dé su vida que hermosura para tener la vida de Jesús en nosotros y por eso la Eucaristía inmediatamente nos está llamando a qué a vivir en alabanza y en amor a Dios y a vivir en una actitud de bondad y de servicio con nuestros hermanos en la Santa Biblia en el capítulo décimo del libro de los hechos de los apóstoles hay una frase que utiliza el apóstol San Pedro refiriéndose a Jesús y esa frase a mí me ha impactado toda la vida San Pedro resume la vida de Jesucristo diciendo pasó haciendo el bien pasó haciendo el bien y el bien que nos hizo y que nos hace Jesucristo es el bien más grande porque destruye el poder del pecado que es lo que nos deshumaniza y nos da la unión con Dios que es lo que levanta nuestra condición humana pues a la altura misma de Dios entonces si comulgamos quiere decir que adquirimos un compromiso el compromiso de llevar la vida de Jesús por todas partes ser como Jesús San Pablo decía ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí eso debe cumplirse de toda persona que comulga y pasemos entonces a la última partecita es decir cuáles son los deberes y los derechos pero que mejor que empezar por los derechos los derechos de la persona que comulga es decir cuáles son las nuevas oportunidades cuáles son las puertas que se te abren pues se te abre Juan Pablo se te abre la puerta a una vida de mayor y más perfecta unión con Jesucristo es decir Jesús Jesús de un modo especialísimo a partir de esta primera comunión y de la segunda comunión y de la tercera comunión y de la comunión número mil o número diez mil Jesús quiere llevar esa vida de mayor unidad contigo y tú has adquirido el derecho de recibir hacia Jesús de acogerlo Él quiere quedarse en ti los evangelios nos cuentan de varias personas que abrieron sus puertas a Jesucristo así por ejemplo allá en Betania había tres hermanos Marta María y Lázaro y Jesús iba y se hospedaba en la casa de ellos o también tenemos el caso de un hombre un gran pecador llamado Saqueo que abrió su casa y Jesús vino y se quedó en la casa de Saqueo entonces ese derecho el derecho de recibir a Cristo es principalmente lo que adquirimos pero ¿cuáles serán entonces nuestros deberes? vamos a resumirlos en tres primero vamos a comulgar con frecuencia la primera comunión no es la última es la primera y tiene que venir la segunda y la tercera y por consiguiente nuestra vida de ahora en adelante ha de ser una vida una vida en comunión el comulgar significa entrar en comunión profunda unión con Cristo y eso quiere decir que nosotros tenemos que seguirnos alimentando de Cristo entonces tú Juan Pablo lo mismo que los demás niños que hagan la primera comunión y las demás niñas tienen que ser los primeros en recordar en la familia cuando llega el momento de la misa ojalá se pudiera todos los días con amor y con respeto pero si no por lo menos los domingos y lo que la iglesia llama las fiestas de guardar por ejemplo el 8 de diciembre que ya mencioné es una fiesta de precepto una fiesta de guardar guardar que guardar el mandamiento de ir a la santa misa entonces hay que tener en cuenta eso primera primer deber vamos a seguir comulgando pero viene el segundo deber no vamos a comulgar de cualquier manera el apóstol San Pablo en su primera carta a los corintios hace una advertencia muy severa el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se hace reo de ese cuerpo y de esa sangre se come y se bebe su condenación eso quiere decir que la eucaristía no va a ser un punto únicamente dentro de nuestra semana sino que la eucaristía va a ser va a ser nuestra manera de vivir es decir no se trata solo de empezar a comulgar se trata de llevar una vida eucarística entonces comulgar con frecuencia comulgar bien y lo tercero que es hay que seguir creciendo hay que seguir creciendo fíjate que incluso en el caso mío que yo hice una primera comunión con tanta mediocridad mi familia me ayudó es decir hay que seguir creciendo hay que seguir aprendiendo hay que seguir celebrando el amor de Dios y eso significa hay que estar cerca de la palabra hay que estar cerca de la catequesis y hay que estar cerca de la práctica del amor de Dios que se te note dice una canción que se te note Juan Pablo que Jesús vive en ti que Dios te bendiga te encomiendo al amor de la Santísima Virgen que a mí me ha hecho tanto bien Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendiciones nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén estuvo contigo Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores un abrazo hasta que nos veamos en persona amén 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 amén